de eeuu ya saben que ahora si estamos grabando para la gente de de internet de facebook para todos nuestros seguidores estamos con Eudice Invincible vamos para Manoli a tocar ahora ahí están los muchachos allá atrás ahora si Fran dale un saludo a la gente de youtube dale Fran a la gente de youtube y facebook dale Fran a la gente de youtube y facebook dale Fran ahí está en pantalla dile mucho cariño para todos sus fans de youtube ae ae el tolete allá como de la gente todos los fans ahí estamos allí estamos ya los muchachos dijeron todos un saludo muy apentuoso y cariñoso para toda la gente de facebook ae nadie mejor que nadie y Luis aquí en la cámara yo en la cámara aquí trabajando para la gente de youtube y facebook gracias por el apoyo ee va a hacer un par de videitos para subirse para que se sientan bien hablamos este es Puente Juan Poch para los que no son dominicanos y no he venido nunca no he venido nunca no he venido nunca que no ni uy ay no ay ay ah ay